Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. La pandemia de COVID-19 en Europa ha regresado a primera plana de los periódicos y de las televisiones y en fin, de todas partes, tras dos meses en los que la situación parecía bajo control. Hace de hecho solo un mes, a principios del mes de julio, pues muchos de manera un tanto insensata estaban ya dando esto por completamente terminado. Pensaban en su inocencia que el coronavirus, que el SARS-CoV-2 también se había tomado vacaciones como ellos. Bien, no ha sido así, como bien sabemos, han aumentado los casos confirmados en prácticamente todos los países de Europa, en algunos como España, de un modo un tanto alarmante. De los 300 nuevos casos que se estaban detectando de promedio, hablo a principios del mes de julio, es decir, hace justo un mes, se ha pasado un promedio de 2.500 a lo largo de la última semana con algún pico de 3.000. En otros países, como Alemania o Francia, el repunte ha sido menor, pero se ha producido igualmente. Las autoridades sanitarias les ha pillado esto un tanto de sorpresa. ¿Por qué? Pues porque esperaban un rebrote, sí, pero no tan pronto. A finales de junio, cuando terminaron todos los grandes confinamientos, los estados de alarma y demás, pues pensaron que se produciría en otoño, finales de septiembre, octubre, quizá en noviembre, y se terminaría juntando con la gripe estacional. Las alarmas, como es obvio, han sonado en todos los países, especialmente en ministerios de sanidad y asimilables, porque el asunto puede ponerse muy feo, antes de que termine el verano. Los confinamientos primaverales están muy cerca, además, los tenemos todos en el recuerdo, y un recuerdo muy fresco, y muchos son los que temen que esto se vuelva a repetir. Esa es la razón por la que se han endurecido las medidas en prácticamente todos los países de Europa para dificultar el contagio. Esto se está sucediendo en España, pero también en otros lugares. Nadie se puede permitir algo como lo de los meses marzo y abril, por razones que no hace falta ni siquiera explicar. En fin, la economía está ya muy debilitada y nadie sabe muy bien cómo encarar la recuperación. Hace poco más de un mes, bueno, tengo aquí la fecha exacta, el día 22 de junio, planteaba en este mismo programa, en la Contra Crónica, junto a Andrea Martos, un programa que hicimos juntos, recordadlo, la llamé, estaba en Inglaterra y hicimos un programa de estos, el primero que hice, que he hecho en cuatro años y medio por teléfono, pero la conexión al parecer, bueno, al parecer no lo tenéis ahí en el archivo, era bastante buena, y precisamente hablábamos de esto, de si habría o no habría un rebrote, de haberlo cuando se produciría, hablamos largo y tendido, durante más de media hora, y en aquel momento la verdad es que era el momento de hacerse la pregunta, porque la cifra de nuevos contagios había caído hasta aproximadamente unos 200, es decir, nos encontrábamos en la parte más baja de la curva, desde que esto empezó, esta pesadilla empezó allá por finales del mes de febrero, en aquel entonces eran, sí, la última semana de junio en España estoy hablando, entre 200, 250, bueno, acabo de echar un vistazo ahora mismo, que lo tengo adelante, exactamente el día que hicimos ese programa André y yo, el 22 de junio hubo 232 contagios confirmados, positivos, obviamente, en España, esto era muy poco, al lado del pico que se había alcanzado en la propia España, en marzo, a finales de marzo, el 28 de marzo, según estoy viendo, que fueron más de 7.500 nuevos contagios en un solo día, lo que nos dice que la cosa había mejorado bastante, es cierto que mucha gente jamás se le sometió a, se le sometió a test alguno, especialmente al principio, recordadlo, a finales de marzo, no sabíamos todavía ni de la existencia de estos test, hice yo un programa, recordadlo también, en el que hablaba precisamente de esto a principios de abril, hice aquello, así que mucha gente ha pasado el coronavirus y nunca ha sabido oficialmente que ha estado, que ha estado infectado, vamos, que ha tenido el coronavirus, aunque lo puede sospechar por los síntomas, etcétera, no había manera de saberlo, con el colapso hospitalario que teníamos a finales del mes de marzo, principios del mes de abril. Bien, en aquel momento, volviendo sobre este programa que hice con André, este era una gran incógnita, y así lo hicimos ver, una incógnita que sólo el tiempo podría despejar. Tanto André como yo pensábamos que haría falta más tiempo, esa es la verdad, si queréis echar una escuchada al programa de aquel día, pues lo podréis escuchar, dicho esto, el 22 de junio, evidentemente, pero bueno, tampoco ni siquiera estábamos muy seguros de que se fuese a producir, porque hay muchas más cosas que desconocemos de la COVID-19 de las que conocemos, eso es lo cierto, y hasta de la manera de operar de este virus. No hay semana en la que no descubramos, bueno, nuevos aspectos de las infecciones, de la manera en la que se comporta, etcétera. Así que en aquel momento era una incógnita total. Esto desaparecerá, sucederá como sucedió con el anterior coronavirus, el SARS famoso del año 2003, que desapareció a lo largo del verano de 2003 y nunca más hemos vuelto a saber de él, podría suceder, y ahí lo dejamos en el aire, o que se produjese un rebrote. Ahora, lo que todo el mundo pensaba, no solo André y yo, obviamente, es que ese rebrote habría de producirse más o menos entre los meses de septiembre y noviembre, cuando el hemisferio norte vuelva al otoño, a las bajas temperaturas, la lluvia, en fin, en la temporada ya otoñal-invernal, que es cuando se dan este tipo de enfermedades, cuando se dan que están las enfermedades, no nos engañemos, quitando las insolaciones, el resto del verano, la verdad es que es una estación por lo demás bastante saludable. Bien, esto era una preocupación, la llegada del otoño, ya se sabe lo que trae, el mal tiempo, y luego, otra cosa, otro elemento más psicológico, que era el recuerdo de los confinamientos, que evidentemente el mes de noviembre sería mucho más lejano de lo que es ahora mismo. Caray, que es que acabamos de empezar agosto y hace solo mes y medio, a mediados de junio, en España todavía estábamos parcialmente confinados. Casi toda España estábamos con fases, con problemas para salir a ciertas horas, con buena parte de los comercios cerrados, las grandes superficies, etcétera, que no es tanto tiempo, vamos, que ha pasado solo mes y medio, desde que se terminó el confinamiento salvaje, que esto fue a principios de mayo, pues han pasado tres meses, no es mucho, como para que se nos haya olvidado, lo veamos como algo muy lejano. Pero bueno, no ha sido así, ha pasado solo algo más de un mes, desde que hicimos Andrea y yo aquel programa, estamos a 3 de agosto, y ya podemos hablar de un rebrote sin miedo a equivocarnos, simplemente echando un vistazo a las gráficas de contagios de distintos países, especialmente de las gráficas de contagios en España. No hablo de las gráficas de fallecimientos, porque el gobierno ha decidido que no muere nadie de esto, desde hace ya bastante tiempo. Tengo aquí ahora mismo delante las muertes oficiales por COVID-19 en España, y la última es del día 3 de julio. Ese día se informaron 17 fallecimientos, y desde entonces, bueno, perdón, 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 el día 29 de julio 5, el último día grande fue el 2 de julio, 3 de julio, 17, y desde entonces, pues es una cosa muy, muy, muy lenta. Algunos días se informa 0, otros días, pues muy poquito, como está el 29 de julio, que se informaron 5 exactamente. Pero bueno, estas cifras de fallecimientos, pues la verdad es que no sabemos muy bien ya que obedecen, pero si nos atenemos exclusivamente a ellas, el problema no existe. Ahora, la realidad es que con los medios de testado que tenemos hoy en día, que si la PCR, etcétera, que si los test rápidos, que ya están evidentemente mucho más disponibles que a principios del mes de abril, el hecho es que hay un rebrote y un rebrote obvio, que no se puede ocultar. No es un rebrote salvaje, ni estamos hablando de 10.000 contagios al día, pero sí que está ahí que se le debe de tener en cuenta. Esto está sucediendo en España, también en otros lugares de Europa, especialmente el este de Europa, como Serbia o Rumanía. Aunque bueno, estos países del este, la verdad es que durante la primavera no tuvieron ni tantos casos, ni tantas muertes como España. Así que vaya una cosa por la otra. En Europa Occidental, los casos también han aumentado. En Europa Occidental, aparte de España, quiero decir que, pues, para mal o para bien está en Europa Occidental, Sur Occidental, exactamente. Bueno, en el resto de Europa Occidental, los casos también han aumentado en las últimas dos semanas, pero no de una manera tan alarmante. Francia los ha doblado de las últimas dos semanas, ha pasado un mes exactamente, desde principios de julio, ha pasado de más o menos 600 aproximadamente, que había a principios de julio, unos 1.200 diarios oficiales y confirmados. Luego Alemania también ha doblado, ha pasado de unos 400 a principios de julio a unos 800 actualmente. Bien, en España, donde, como ya sabéis, las cosas cuando las hacemos, las hacemos de verdad. Esta, la vieja copla de la española, cuando besa es que besa de verdad. Bueno, pues, hasta en esto lo hacemos de verdad. No hemos duplicado, hemos multiplicado por 8 desde finales del mes de junio. Hemos pasado de más o menos 300. Bueno, el día 22 de junio, el día que el programa hacía 232, como os acabo de decir, a un promedio actual de aproximadamente unos 2.500, dependiendo del día, pero esto es lo que se va informando. Bueno, el día 31 de julio hubo 3.092, el día anterior, el día 30, 2.789, en fin, la última semana aproximadamente unos 2.500. Batiendo así, nuevamente, el récord europeo. Aquí nos hemos empeñado los españoles en batir récords, pues, no sé, como los deportistas de estos españoles que lo ganaban todo hace unos años. Pues, estamos con lo mismo, pero con el tema este del coronavirus. A ver, es cierto que el rebrote está muy localizado, en España por lo menos. Aquí tenemos los datos, son que dos tercios de los nuevos casos vienen de Cataluña y de Aragón. Es decir, dos comunidades autónomas. Es cierto que no tanto Aragón, pero sí Cataluña, es una comunidad muy poblada. Tiene además la segunda ciudad del país, que es Barcelona. Aragón es una comunidad autónoma esencialmente despoblada, pero con una ciudad populosa en el centro, que es Zaragoza. Pero bueno, esto es lo que hay y, en fin, sabemos cómo se fácil, lo fácil que se contagia este virus. Así que no será extraño que, por lo tanto, el contagio se produzca en otras regiones. No hay restricción alguna a la movilidad, ni europea, ni, bueno, en el caso del Reino Unido, pues hay una cuarentena con España, pero en Francia o en Bélgica o en otros países simplemente están emitiendo recomendaciones, no viajen a tal sitio. Bueno, leí ayer que en Bélgica habían prohibido literalmente visitar Cataluña, pero a sus ciudadanos. Pero el resto son puras recomendaciones, porque claro, dentro de España evidentemente la movilidad es total y absoluta. Cualquiera puede agarrar el tren o irse en autobús de una provincia a otra sin que nadie se lo impeda. Solo faltaba, ¿no? No hay restricciones y luego el hecho mismo de que anda medio país de vacaciones, moviéndose de aquí para allá, que sin hoteles, que sin segundas residencias, etc. El contagio evidentemente, pues mayor será cuántas menos medidas tomemos para atajarlo. Y no hay mucho más. Aquí sí que no cabe que cierren tal ciudad o que cierren tal otra, para que se confine a una ciudad o a un barrio. Eso es la medida de último recurso ya, mucho antes de llegar a ella. Antes de llegar, por ejemplo, en el caso de la herida, se deben tomar medidas de tipo individual. Y las medidas estas las conocemos bien. Vamos, que no hay nada a estas alturas ya a 3 de agosto que nos sorprenda o poquitas cosas sobre el coronavirus. No estamos a 3 de marzo ni a 3 de febrero. Llevamos meses conviviendo con el virus y ya sabemos lo que funciona contra él. Ya que no tenemos ni antiviral, ni vacuna, ni nada que se le parezca. Y antes de que nos tengan que ingresar a un hospital, que es lo último ya, y del hospital puede ser que no salgamos con vida, lo suyo, y lo conocemos bien, son medidas que pueden ser irritantes en algún momento, pero que no tenemos otras. Distanciamiento social, higiene, especialmente en las manos, y uso de mascarilla, especialmente en lugares cerrados y mal ventilados, como pueden ser, pues no sé, supermercados, el transporte público, etcétera. Estas son las únicas armas efectivas que tenemos contra la COVID-19 y son las únicas que podemos emplear, al menos a día de hoy. Porque lo cierto es que es por ahí por donde ha empezado el rebrote, no solo en España, sino en otros países de Europa. Tan pronto como se puso fin a los confinamientos y se levantaron casi todas las restricciones, pudimos ver como las playas y los lugares de ocio juvenil se abarrotaron. Es decir, automáticamente, todo el mundo, una minoría, afortunadamente, pero bueno, ya sabemos que el virus se contagia muy rápidamente y muy fácilmente, automáticamente empezó a dejar de observar el distanciamiento social. Lo de la higiene en las manos, pues no lo sabemos, pero el uso de mascarilla, sí sabemos que en algunos lugares ha sido nulo o muy liviano. Es habitual ver como, especialmente en lugares de ocio nocturno, la gente lleva la mascarilla, pero la lleva no en la boca, delante de la boca y la nariz, sino en la barbilla, como si el virus se contrajese por el mentón, y no el virus se contrae por la nariz y la boca. En fin, que esto lo hemos podido ver a lo largo del último mes, como en ciertos lugares, muchos de ellos lugares cerrados, precisamente los que había que evitar, empezaban a relajarse las precauciones que todo el mundo parecía tener claras hace solo mes y medio. Vamos a ver, de nada sirve, absolutamente de nada. Ir con mascarilla por la calle, todo el día, eso sí, las ocho horas caminando por la calle con la mascarilla puesta, si por la noche vas a pasar tres o cuatro horas en una fiesta llena de gente. Por muy al aire libre que sea la fiesta, no sirve absolutamente de nada, haberte puesto la mascarilla todo el día. Y esto es que lo he podido ver con mis propios ojos, caray, que estoy en el mundo, no tengo los pies en la tierra. Lo he podido ver en el propio Madrid. Ver gente por la calle, caminando con la mascarilla puesta, llegar a una terraza atestada de gente y automáticamente quitarse la mascarilla. Si es ahí, ¿dónde la tienes que tener que ir ahí? No por la calle. Cuando venías por esta avenida vacía no te hacía falta, pero donde sí te hace falta es dentro de la terraza que está llena de gente, con la música a tope y todo el mundo tomándose copas. Que no tengo nada contra las copas ni contra las terrazas, pero si uno quiere evitar, ni contra las multitudes, solo faltaba, pero si uno quiere evitar el contagio, es precisamente eso de lo que tiene que huir. Pero vamos, como el que huye de la peste. En este caso huimos del coronavirus, que no es propiamente la peste, pero se le está empezando a parecer mucho. Claro, no entro ya, que esto sería caso aparte, habría que abrir capítulo aparte, en los que niegan la existencia del virus, que también los hay. Dicen que esto, qué sé yo, pues que se lo han inventado, que no que se han inventado el virus, que directamente se han inventado la existencia del virus. Por supuesto, estos que niegan la existencia del virus no aportan prueba alguna, como todo buen conspiranoico que se precie. Y estos además se exponen a un riesgo innecesario al tiempo que exponen a los demás, especialmente a los que tienen más cerca. Bien, pero no hablo de estos. Afortunadamente, pues son una minoría, sino de los que, pero minoría no deja de ser peligrosa esta minoría, de los que están negando el virus y se niegan, por ejemplo, a guardar esas distancias de seguridad. En Berlín, ayer hubo gente, ayer, creo, hubo una fiesta masiva, no saben qué hacer las autoridades para frenar aquello. Casi todo era gente joven, pero bueno, que en lo de Berlín es bastante común, según parece. En Kreuzberg hubo también un fiestón de padre muy señor mío a finales del mes de mayo, se tiraron a un lago con barcas hinchables, etc. Es decir, que poco les está pasando para lo que les debería de pasar. Pero bueno, el hecho es que no estoy hablando de esto, sino de los que conocen bien la gravedad del problema y son plenamente conscientes. Esa persona que lleva la mascarilla por la calle y según entra en el bar o en la terraza llena de gente, se la quita. Como si aquí ya, desde el momento en que franqueo esto y me pido el cubata, ya no hay contagio que valga. Es decir, que han bajado la guardia como si el problema hubiese desaparecido o desapareciese a ciertas horas y en ciertos lugares. Y no, el problema está presente. Lo que nos dice la estadística de nuevos casos, que a fin de cuentas, si de algo bueno tiene vivir en los tiempos modernos, con respecto al siglo XIV o incluso al siglo XIX, es que todo se contabiliza y nos permite hacer análisis mejores. Bueno, pues lo que nos dice la estadística de nuevos casos en toda Europa, no solo en España, es que la gente más joven es la que no se está tomando muy en serio. Esto de las precauciones y las medidas. Las básicas, lo que digo de distanciamiento social, uso de mascarilla, etc. Lo de la higiene de manos, que es importantísima, por cierto, pues ya es más difícil de demostrar que las llevan limpias. Pero en fin, digo esto no porque lo diga yo, no es que tengan ningún problema con los jóvenes, todo lo contrario, sino porque es lo que nos está diciendo la estadística de casos. Ya se sabe que la gente joven, y esto es natural, todos lo hemos sido, incluso cuando los más serios han sido también jóvenes y han tenido esa inconsciencia propia de la juventud. Bueno, el hecho de que la enfermedad no se ceba con tanta severidad entre los menores de 30 años, esto es otra de las cosas que sabemos con, ya más o menos a ciencia cierta, pues de la cantidad de casos que ha habido, hay 18 millones de casos en el mundo, que no se cebe con tanta severidad no significa que no se cebe, y que alguien por el hecho de tener 20 o 25 años está a salvo. No, no lo está. Pero bueno, es cierto que si contraes el coronavirus con 20 años y lo contraes con 70, tienes más posibilidades de terminar enchufado a un respirador en un hospital con 70 que con 20 años. Bien, los datos están ahí para quien quiera echarles un vistazo. En Francia, la tasa de nuevos contagios por 100.000 habitantes es de 9,7 en todo el país, ¿vale? Los nuevos contagios, es decir, los que se han producido en el último mes, lo que se suponía ya que era la nueva normalidad. Mira, la franja de edad de 20 a 29 años es de 19,6. Caray, es el doble. En Italia, la edad promedio de nuevas infecciones en abril era de 60 años. Si se promediaban toda la nueva infección, se tomaba por edades, era de 60 años. Hoy es de 40 años, lo que nos indica dos cosas, una buena y otra mala. La buena es que la gente más mayor se está protegiendo, lo cual es bueno, y la mala es que la gente más joven no se está protegiendo demasiado. Si vamos con España, que también tenemos estadística por edades, el 27% de los contagiados en el mes de julio tenían entre 15 y 29 años. 27%, ¿eh? El 27% cuando esta franja de edad, la de que va de los 15 a los 29 años, supone solo el 14% del total de la población. De nuevo estamos casi casi el doble. Es cierto que el destrozo, ya digo, insisto, que el destrozo que hace la COVID-19 es menor en alguien de 19 años que en alguien de 69. Pero los jóvenes, no es ya que puede darse el caso de que también terminan en el hospital, es que no viven aislados del resto de la población. Conviven con gente más mayor, muchas veces dentro del mismo domicilio. De hecho, cuanto más joven, más convive con gente dentro del mismo domicilio, con sus padres o sus abuelos. A quienes la COVID-19 sí que puede enviar al hospital o directamente al hoyo. Es decir, de nuevo, que de nada sirve tener un protocolo muy estricto en las tiendas, en los centros comerciales, en los hoteles, en los supermercados o en el transporte público, como lo hay, y doy fe que lo hay. En ciudades como Madrid se observa, especialmente en lugares muy concurridos, como centros comerciales o el propio transporte público. No he visto a ninguna persona en el metro, lo tomé el otro día y nada. Fui por varias estaciones, nadie iba sin mascarilla y había un distanciamiento social real. La gente te dejaba pasar o les dejabas tú. Bien, pues de nada sirve eso si luego se organizan fiestas clandestinas o las reuniones nocturnas en los parques devienen multitudinarias, como ha sucedido, como está sucediendo en muchos lugares de España. Donde, bueno, aquí el buen tiempo, especialmente bueno a lo largo de la última semana, donde hemos tenido una ola de calor. No os podéis imaginar el calor con el que estoy haciendo la contracrónica. Hoy está un poco mejor la cosa, pero esta última semana ha sido lo más parecido a un horno. Tengo a Rufino deshidratado. Bueno, pues aquí el buen tiempo, propio de los meses del verano, pues se ha sumado las vacaciones y la temporada alta turística. De un mes a esta parte, de hecho, es común, bastante común, leer noticias sobre fiestas generalmente improvisadas, y aún no hablo solo de España, sino de otras partes de Europa, que fueron focos de contagio. Estas noticias las podemos encontrar en la fiesta, en la prensa británica, una fiesta en tal sitio o en tal otro, en la prensa francesa, en la alemana. Fiestas de las que salieron decenas de contagiados, a veces incluso centenares. A poco que el foco no se detecte a tiempo, y sucede que a veces no se detecta a tiempo, pues ya es imposible de rastrear, porque la cadena de interacciones será demasiado larga. Tiene una persona que se contagió en una fiesta celebrada el día 20 de julio, y que la enfermedad no da la cara hasta una semana más tarde, ¿con cuánta gente ha estado en contacto durante esa semana? Y esa gente a su vez, ¿con cuánta? Más o menos creo que la dinámica epidémica la entendemos a la perfección. De manera que lo que viene no es tanto nuevos confinamientos, como muchos se temen, como nuevas restricciones. Y esto sí viene en España y en otros países. Restricciones para ciertos tipos de negocios, como los bares, por ejemplo, como los restaurantes y especialmente como las discotecas. Que sinceramente os lo digo, es inexplicable que hayan permanecido abiertas porque no hay protocolo COVID compatible con un negocio que consiste en acercarse y estar lo más cerca posible. Nadie va a una discoteca a permanecer a dos metros de los demás con una mascarilla puesta. Ni a una discoteca para estar solo. No sé si recordaréis, pero cuando yo era joven, si uno iba a una discoteca o un par de copas y no había nadie, se iba. Bueno, aquí no hay ambiente. En cambio, sentíamos todos predilección por los sitios que estaban abarrotados. Bueno, pues esto evidentemente no ha cambiado. Bien, no. Un sitio abarrotado ya sabemos lo que es. Pero bueno, el hecho es que estamos como estamos y ya no hay vuelta atrás. Al verano aún le queda mes y medio. A partir de octubre la situación puede complicarse mucho porque el frío obliga a permanecer mucho más tiempo en el interior. Y la gripe reaparecerá como lo hace todos los años, llenando los hospitales y los servicios de urgencia. Los países que no hayan conseguido contener este rebrote, este rebrote veraniego, pues yo creo que lo van a pasar realmente mal. Y ahora ya no se pueden permitir otro confinamiento y aletargar de nuevo la actividad económica como en marzo. Porque las empresas simplemente, bueno, las que aún subsisten, simplemente no podrían aguantarlo. Así que creo que va siendo hora de que asumamos, bueno, de que asumamos que al margen de lo que hagan los gobiernos, la primera barrera contra la COVID somos nosotros mismos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Edi de Ecuador, que se hace una pregunta sobre el mundo post-COVID-19. Hola Fernando, espero que te encuentres bien. Permíteme explicarte el tema que me entrega. Hace poco escuchaba un podcast sobre las consecuencias o los cambios que se han dado en el plano sexual debido a la pandemia que atravesamos. En este podcast hicieron un repaso sobre la historia de las pandemias a través del tiempo y los efectos en las sociedades. Una de las pandemias que repasaron fue la pandemia o plaga de Justiniano que afectó al imperio bizantino y sus alrededores. Y cómo esta pandemia cambió a la sociedad por completo. Que, por ejemplo, pasó de no bañarse a tener conciencia de lo importante de la higiene o de cómo cambió el sistema a uno feudalista, permitiendo el nacimiento de la Edad Media. Es aquí donde surge mi pregunta. Si todas las pandemias han sido grandes motores de cambios en las sociedades, ¿qué tipo de cambios crees tú que sucederán en nuestros sistemas políticos y económicos? Ya sé que es muy pronto para saberlo, pero me gustaría tu análisis y proyección sobre este tema. Mil disculpas por la extensión del audio. Abrazos desde Ecuador. Bueno, Eddy, no sé qué te contarían en ese podcast sobre la peste de Justiniano, pero vamos, el mundo de antes de esa peste. Esta peste fue en el año 540 después de Cristo, en la mitad del siglo VI, en el reinado de Justiniano, obviamente. Justiniano de Vicención, el que hizo Santa Sofía, que os contaba aquí hace un par de semanas. Bueno, pues el mundo de antes de la peste era mucho más higiénico que el que vino después, aunque solo fuese por la proliferación en el orbe romano de termas y de casas de baños. Disponían de acueductos y ya se sabe, cuando puedes traer agua a la ciudad, pues la higiene, bueno, más que la higiene, los baños, etcétera, puedes construirlos. Los acueductos fueron cayendo en desuso a partir de la segunda mitad del primer milenio. Pero bueno, en el siglo VI no se conocía tampoco la microbiología. Tardó hasta el siglo XIX, pues no se conoció nada de eso y no había una relación demostrada entre higiene y enfermedad. La medicina de la época no sabía muy bien a qué se debía, a qué se enfrentaba, vamos. Y se buscó, como siempre a lo largo de la historia, pues se buscaban causas sobrenaturales. Luego el feudalismo como tal apareció mucho después, en torno al siglo X más o menos, pero los ingredientes ya estaban en el siglo V, con fenómenos tales como el despoblamiento progresivo de las ciudades en Europa Occidental, no en el Mediterráneo, pero en Europa Occidental y sobre todo Noroccidental. Esto lo vimos con Alberto Garín, aquella contrahistoria en vivo que hicimos. Y la concentración de los campesinos en comarcas rurales buscando protección por la inestabilidad política que presidió al fin del Imperio Romano en Occidente fue bastante agitado. El feudalismo además, a ver, no se dio en toda Europa, ni en el norte de África, se dio en la Europa Central y la Occidental, no en el Imperio Bizantino, que fue la parte más castigada por la plaga de Justiniano. Esta plaga fue un brote de peste bubónica muy agresivo que se cebó primero con las ciudades y luego pasó al campo. El campo fue asolado por plagas de langostas y las langostas aparecen cuando el campo está, o aparecían por lo menos en el pasado, cuando el campo estaba descuidado. Respecto a los cambios a largo plazo de esta pandemia de ahora, pues la verdad es que no te sabría decir, Edi. No por nada, sino porque no soy pitoniso. A corto, pues ya los estamos viendo. Se han acelerado procesos que ya estaban en marcha, como este del teletrabajo. Internet en general ha salido muy refortalecido. Hice un programa sobre esto hace unos meses. Otros cambios, como los de la distancia social o el ir con mascarilla, pues si te soy sincero, esperemos que sean algo temporal y que se acaben cuanto antes. Que pronto nos olvidemos de ellos, no por nada, sino porque hemos conseguido erradicar la enfermedad. Bien, seguimos con José María de Málaga, que pregunta por la responsabilidad de los políticos. La verdad que, bueno, me gusta tu programa y lo escucho asiduamente. Mi pregunta es sobre la responsabilidad penal y responsabilidad civil de los políticos. Yo creo que hay una desesperación en la población y, bueno, pues una dejadez, ¿no? Porque no se le exija a los políticos ninguna responsabilidad. O sea, en un momento dado hunden un país por su nefasta política económica o su nefasta política ideológica y no pasa nada. De casos grandes como, bueno, no sé, Zapatero o cualquier otro. En el caso de Zapatero lo digo porque hundió a España en una crisis tremenda y no pasó nada. Y el tío por ahí está dándose vuelta, paseando, dando conferencias, ganando un dineral de consejero de tal, de cual. Esto es tremendo. Pero es que hay sitios más pequeños, como un pueblo aquí en Málaga que se llama un dineral de presupuesto año tras año en hacer un tranvía. Un tranvía que unía, pues, las dos partes, digamos, las dos núcleos de población, que era Vélez Málaga y Torre del Mar. Oye, al cabo de cuatro o cinco años ven que ese tranvía es un desastre, no lo coge nadie, tiene continuos accidentes, tal. Han quitado el tranvía y no pasa nada. Y lo que antes era un orgullo para el pueblo, que había que hacerlo por el orgullo de la gran necesidad de que eso era un exponente de modernidad y tal, pues no pasa nada. El alcalde, pues, un momento dado pierde las elecciones y el hombre está por ahí, pues, estará de diputado en su empresa o en lo que sea, pero el pueblo lo lleva a la ruina, se gasta en un dineral y aquí no pasa nada. Y simplemente, pues, quería saber qué responsabilidad penal y civil se le podría exigir. Habría que cambiar el código penal. Habría que cambiar el código civil para exigirle una responsabilidad de su propio patrimonio a cuando hunden una empresa. igual que, por ejemplo, hay una responsabilidad del administrador de una empresa suya, que es una SL, para efectos de hacienda, si tú le debes dinero, hay una responsabilidad subsidiaria, subsidiaria, que se llama, del administrador y te lo pueden reclamar. Y simplemente quería saber tu opinión. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues, José María, su responsabilidad se limita a cumplir la ley, es decir, a no infligirla, no llevárselo crudo, vamos. Aparte de eso, la responsabilidad civil, la penal y cualquier tipo de responsabilidad que pueda tener un político se diluye en la política misma. Es decir, no existe la figura de administración desleal. No lo hay. Un tipo, qué sé yo, llega al poder, el desempleo es del 5% y se va y es del 25% y nadie le puede acusar de nada. Bueno, se equivocó. ¿Qué le vamos a hacer? Va con la política. Es que la política económica que escogió no era la adecuada. Es decir, eso se reserva, eso de la administración desleal se reserva a quienes administran patrimonio ajeno y le causan un perjuicio. Con los políticos no hay nada de eso. Entre otras cosas porque muchos votantes, o votan precisamente, les votan precisamente por eso. Es decir, para que el Estado se deude y deje las cuentas públicas hechas un Cristo. Bien, vamos ahora con Pepe, de Valencia, que nos habla de Patreon y la cultura de la cancelación. Describo porque la plataforma Patreon está en peligro, de bancarrota, por la cultura de la cancelación. Y no porque hayan ido contra Patreon, porque los social justice warriors, esta gente de izquierda haya ido contra Patreon, sino porque fueron contra una persona que tenía, un creador que tenía una cuenta en Patreon. ¿Vale? Este creador, que bueno, aquí no lo conocemos, es un cómico llamado Owen Benjamin. Pues no sé exactamente qué chiste hizo, pero hizo algún chiste que no gustó y le cancelaron la cuenta de un día para otro. Se ve que es algo que Patreon se reserva el derecho de hacer y es muy desagradable que te corten tu fuente de ingresos de un día para otro. Pues le cancelaron su cuenta de un día para otro, pero aún mantenía cierto contacto con sus mecenas y hablaron de ir contra Patreon. ¿Qué pasa? Que la cuenta, el contrato que tiene Patreon con los mecenas, con los patronos, dice que no puedes litigar en un tribunal, sino que tienes que ir a un arbitrio. ¿Vale? Pero la ley de California, que es con lo que no contaba Patreon, protege al consumidor en estos casos de arbitrio forzado. Al parecer limita el máximo coste del arbitrio para el consumidor en 200 dólares y sin embargo a la empresa le exige pagar por adelantado las costas del arbitrio que se estiman entre 2.500 y 10.000 dólares. ¿Qué ocurre? Que este hombre tenía cientos de, bueno, cientos, tenía, ha habido unos 100 suscriptores de él que han pedido al arbitrio. Así que Patreon se ve obligada a pagar cerca de un millón de dólares. Que dirá, bueno, por un millón de dólares no se va a arruinar Patreon. No, pero va y hace una, les pone una demanda, ¿vale? Para, en grupo, para intentar que el arbitrio no ocurra. Pero es que Patreon en su propio contrato había dicho que no iba a permitir arbitrios o demandas en grupo. Entonces, como el contrato que tú mismo has escrito no se puede, se tienen que interpretar siempre de la forma más restrictiva posible para proteger a la parte débil, ¿vale? Que es la que no escribe el contrato, el juez les ha dicho que eso no lo pueden hacer. Que tienen que ir al arbitrio individual. Que no puede ir ahora Patreon en grupo contra ellos, sino que tiene que ir caso a caso. Y el mismo juez de Patreon dijo que esto podía significar la bancarrota de Patreon. No tanto por este caso, sino por otros que hubo, ¿vale? En particular, ¿te acuerdas cuando se empezó a ir mucha gente de pensamiento conservador de Patreon? Incluso algunos no tan conservadores como Sam Harris, pero que sí que defendían la libertad de expresión. Bueno, digamos conservadores y liberales. No empezaron a irse. Jordan Peterson se fue. Y en particular, un tal Sarjón, que aquí no es muy conocido, se fue. Y él tenía 10 veces más seguidores que Owen Benjamin. Si los seguidores de Patreon, de Sarjón, deciden ir adelante y empezar a pedir arbitrios también, entonces ya la cosa se puede complicar para Patreon. Ya estamos hablando de decenas de millones de dólares y Patreon maneja mucho dinero, pero de momento es una empresa joven, no tiene tanto dinero para salir de una pura. Podría ocurrir, de hecho, que si se ve obligado a pagar esto por adelantado, sencillamente le coja el dinero a los creadores que hay en Patreon. Es decir, como el dinero pasa primero por Patreon, si Patreon tiene que resolver un pago legal, podría retrasar los pagos individuales a creadores para pagar eso. Lo cual sería una faena. Y si se acaba Patreon de un día para otro, pues sería una faena para muchísima gente. Hay algo de justicia poética porque hay mucho creador, mucho social justice warrior en Patreon que vería cercenada su fuente de ingresos precisamente por la actividad que hacen. Y, en fin, esto es un tema muy reciente, del que se está hablando ahora mucho. Y me gustaría saber un poco tu opinión y tu valoración de esto. Pues desconocía ese caso, Pepe, pero vamos, aparte de Patreon hay otros servicios para conseguir recaudar fondos o para que los artistas, creadores, etcétera, puedan vivir. Vamos, Patreon básicamente consiste en eso, ¿no? Hay algunos, si conozco algunos de memoria, así te puedo hablar. LiberaPay, por ejemplo, es uno. Otro es Suscribestar. También se dedican a lo mismo y seguramente que hay muchísimos más. Bueno, seguramente no hay muchísimos más, pero no recuerdo los nombres. O incluso, ya sin irnos a grandes plataformas, Evox, por donde se retransmite este programa, también tiene un servicio de patrocinio, digamos. Yo tengo un montón de fans que entran por Evox. Respecto a Patreon en sí, pues en fin, ellos sabrán lo que hacen. Pero su negocio es atraer creadores, no expulsarlos. Si retrasa los pagos, tal y como me comentas, pues a los pagos de los creadores, vamos. Pues nos iremos, no habrá otra. Es decir, nos harán la jugada un mes. Al mes siguiente ya no estaremos ninguno ahí. Habremos movido a todos los patronos que tenemos ahí a otras plataformas. Es decir, será un suicidio en el caso de que hagan eso. ¿Que te van a hacer un roto? Es indiscutible. Pero bueno, evidentemente, pues los que el roto se pueda medir en miles y miles y miles de dólares, supongo que les pondrán una querella. No es mi caso, ya me gustaría, pero no es mi caso. A mí la verdad es que el roto que me harían es pequeño. Bien, pues esto no significa que quiero que me lo hagan, en absoluto. Yo con Patreon por ahora no he tenido ninguna queja, si os soy sincero. Tengo patronos en Patreon y también en fans en Evox y luego miembros del canal en YouTube. Hay que diversificar estas cosillas para que, bueno, los huevos en distintas cestas. Por si una cesta se te cae, se te rompe el huevo, que al menos tengas la otra. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Google, Amazon, Apple y Facebook. Todo rico que lo es al margen del Estado y pese al Estado y que no es buscado por la justicia es culpable. Aún no sabe de qué, pero culpable. Desde el punto de vista del político gestor del Estado, la riqueza puede quedarse en parte y que la genera mientras se consiga mediante chalaneos con el Estado que financian a los gestores del mismo. O claro, está delinquiendo. El resto de riqueza no puede estar en manos de sus propietarios, sino gestionada por el redistributivo Estado y así alimentando a sus estructuras. Estas empresas que no chalanean proteccionismo y que no corrompen a los políticos para evitarse comisiones investigadoras y que sobreviven pese a las expropiaciones fiscales y que no están en búsqueda y captura por la policía son culpables de riqueza inmoral, pues o evaden impuestos o hacen trampas aún no tipificadas. Y es obligación de los gestores del Estado reconducir la ofensa que supone el ser rico meritocráticamente, pues eso cuestiona la dependencia de la sociedad hacia sus gobernantes. En esta comisión han entrado a asentarse en el banquillo empresas que serán o no culpables de algo, pero su presunción de inocencia no ha entrado. Un cuero saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, este programa del 3 de agosto, mes vacacional, donde los haya este mes de agosto, pero no vacacional en la contracrónica. Así que aquí al pie del cañón como el primero. Hasta mañana, amigos. Gracias.